Día 33. ¿Se puede reproducir en plátano por semillas? Muchos tutoriales dicen que se puede reproducir por rebanadas, ya que contienen pequeñas semillas. Pero esto no es cierto. Los plátanos han árboles muy grandes que se reproducen solos por hijuelos. Este es enijuelo. Son pequeños tallos que pronto tendrán nuevas hojas. Y hoy vamos a trasplantar uno. Cabaremos con cuidado para no dañar la raíz. Y lo pasaremos a una nueva maceta. Está hermoso. Adiós. Gracias.